Gato Cuba y Aleventuro así disfrutan de sus vacaciones en familia en las playas de Miami Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo se encuentran pasando unas increíbles vacaciones al lado de sus pequeñas hijas Mía y Aria al parecer Melissa Paredes accedió al darle el permiso a su pequeña hija para que viaje con su padre y su nueva pareja y tanto como la empresaria y el futbolista compartieron mediante sus historias de Instagram fotografías y videos de lo lindo que la están pasando en Florida exactamente en Miami Aleventuro se coloca Botox en la cara y usuarios explotan Alexandra Venturo la empresaria que mantiene una sólida relación con Gato Cuba ha decidido hacerse unos retoques en la cara y esta vez se colocó Botox para atenuar sus arrugas pues recordemos que ella tiene más de 30 años Ante esto los usuarios han explotado en redes sociales revelando que ella es una mujer muy bonita y no necesita nada de Botox ¿Ya te vas a parecer a Melissa Paredes que es toda plástica? ¿Tú no necesitas Botox en la cara? ¿Eres hermosa? ¿Fueron algunos de los comentarios? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!